Informativo Municipal es el momento Yarumale, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumale. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. El viernes 2 de marzo la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria realizará la décima versión del mercado campesino Yarumaleño Compra Yarumaleño. Más de 50 productores de todos los rincones de nuestro municipio ofrecerán sus productos en el centro de acopio en la décima versión del mercado campesino Yarumaleño Compra Yarumaleño el viernes 2 de marzo. Una exitosa estrategia de la Administración es el momento Yarumal organizada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Este año iniciamos con el décimo mercado campesino para el próximo viernes 2 de marzo en las instalaciones del centro de acopio. Vamos a estar nuevamente ubicados, seguimos ubicados en las instalaciones del centro de acopio. Este es un lugar creado para los productores del campo, para nuestros campesinos, para que ellos se adueñen de este espacio. Vamos a tener, como siempre, muchas sorpresas, muchos productos, variedad en ellos, muy frescos, recién cosechados, para que todos se acerquen a adquirir allí todos estos productos, que toda esta gente trae con tantísimo gusto para todos nosotros. ¿Cuántos productores tendremos en esta ocasión? Sí, Pedro, tenemos inscritos más de 50 productores con una gran variedad de productos, como lo es todo el tema de hortalizas, hay frutas, hay postres y todas estas cosas con que nos deleitan las amas de casa. Huevos campesinos, panela, miel, hortalizas, frutas, verduras y hasta alimentos libres de químicos podrán encontrar los yarumaleños, que se realizará entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Hemos tenido una gran acogida por parte de los campesinos con este evento, como lo hemos denominado Yarumaleño, compra a Yarumaleño, le hemos trabajado y hemos tenido una gran respuesta de todos los productores. Cerca de 12 técnicos y profesionales acompañan permanentemente a los productores en las veredas y corregimientos. Con esto, la administración Es el Momento Yarumal pretende que más gente tenga el acceso de conocer los productos que crean nuestros campesinos, nuestros emprendedores. Será una feria en donde los yarumaleños podrán encontrar productos de alta calidad. ¡Suscríbete al canal!